Hola, seguidores, muy buenos días, miren, quiero decirles algo, hoy es mi último video porque pues ya no se vayan a enojar, eh, no quiero que me pongan nada de indirectas en los comentarios porque las reglas de YouTube son respetuosos, ve, pero les quiero decir que hoy es mi último video porque ya mañana pues es mi regreso a clases, ya, mejor ustedes ven las noticias, ya saben todo el movimiento, bla bla bla, y por eso pues alguien, creo que fuiste tú, Gabriel Peregrino, no sé quién, pero el que haya sido me lo pones en los comentarios, fue quien me pidió la tercera era parte de reseñas de dinosaurios, así que empecemos por una advertencia, este video trataré de grabarlo lo más cortito posible porque por motivos de cuando lo subo va a pasar problemas técnicos y más o menos por allá, así que empecemos el video de hoy, así que quiero empezar dando la reseña y por ahí tenemos otro álbum, ahí déjame quitar estas hojas, no tiene nada de importancia, nada de importancia, a ver ya, así, déjenme ver si puedo, a ver, permíteme ver si tengo un problema con lo que estoy sosteniendo, ya, creo que ya está, a ver, ahora si empecemos con el Triceratops, que, le vamos a dar su reseña, en primera pues esta me parece pues una buena figura, porque algo me dice, no sé por qué siento, a ver, déjame enfocar la cámara, me dice que esto es de bucle, no sé que sepan ustedes, pero ya, y más, pero es que lo que, no les recomiendo es jalarlo aquí porque se está botando, lo mismo pasa con este anguilosaurio, miren, parece que se botan, se botó su cuerpo, permítame, no, no, ya, ya lo arreglé, así que pues no les recomiendo que hagan lo mismo, pero ya vamos con el Triceratops, yo sé que este significa su nombre, cabeza con tres cuernos, y que vivía en el periodo cretácico, a no sé que tal vez me estoy equivocando, porque el brachiosaurio que ahorita vamos a decir, pero les adelanto, vive en el jurásico, a ver, vive en el cretácico y, pues lo único, aunque he visto, he oído en videos que tiene una diferencia entre los machos y las hembras entre el cráneo, porque creo que las hembras tienen hasta acá y los machos más para acá, así como está este, este creo que parece más macho que hembra, no, no, creo que parece hembra, no sé, pero para mí es un macho, que vamos a leer aquí nuestro álbum de Jurassic World, a ver, miren, dice, hay que acercar las letritas un poco, ahí está, en primera dice que el Triceratops es el dinosaurio con cuernos más grande que todos los Triceratops, nacen de grandes huevos del tamaño de un melón y se toman, y toman bastante tiempo hasta que crean, crecen para hacerse adultos, el pequeño cuerno de su nariz, el algo sobre sus ojos y la sólida plataforma en la parte de atrás del cráneo, forman una defensa formidable contra los predadores, y como exige, es una vesica cara con tres cuernos, tamaño de 8 metros de largo, peso de 10.000 kilos, wow, de dieta herbívoro, época, ja, cretácico nada más que lo de superior y eso inferior, no me lo sé, pero sí, cretácico superior, hace 68 menos 66 millones de años, y miren, esto es un dato interesante, ¿sabías qué? Lesiones curadas de los granos fósiles y tricéptos muestran que se podrían compartir entre ellos y bloquear sus cuernos con otros durante el combate, eso creo que yo lo vi en un documental, a mí, del álbum quiero mencionarles algo, resulta que ya será un álbum definitivo, pero pues, lamentablemente, no lo puedo conseguir, no lo pude conseguir, si alguien sabe dónde lo puedo conseguir, a lo mejor puedo ponérmelo aquí en los comentarios, ahora sí, el siguiente dinosaurio que es, aquí dejemos este, vamos con el anquilosaurio, creo que a ver, déjenme hacer una pequeña pausita para buscar su página, bueno, ya fue rapidito buscar la página, miren, aquí está, yo sé que este se llamaba tanque viviente, bueno, los científicos lo consideraban así, lo consideraban así, y había más familiares de este, tales son el caso de, de, el, Mimi y el Estegopelta, no, digo, digo, me equivoqué, me equivoqué, Estegopelta, perdón por el error, a bien, aquí les puedo leer esto rapidito, ahí, déjenme enfocar las letritas, El estegosaurio es uno de los dinosaurios de los adornos más elaborados, este herbívoro del jurásico está cubierto con 17 placas, perdón, y también me equivoqué en el periodo, perdón, o sea, desde el cuello hasta la espalda, mientras que la punta de su cola soporta cuatro largas espinas, cuando se siente amenazado, el estegosaurio mira hacia atrás por encima del hombro para apuntar con su peligrosa cola, este, miren, no, no le tienen bien el significado nombre, pero significa su nombre, lagarto con tejado, tamaño de 10 metros de largo, peso de 3.500 kilos, bueno, no pesaría tanto, pero para uno sí, dieta herbívoro, jurásico superior a 658 menos 148 millones de años, y aunque las placas de la espalda del estegosaurio son las que asustan a sus enemigos, lo realmente peligroso es este herbívoro y su cola, el estegosaurio podía agitar su cola de pinchos a una velocidad de 40 metros por segundo, con suficiente fuerza como para hacer añicos a cualquier hueso, pero miren, lo que ahorita leyeron de los cuernos, uno los tiene aquí, por lo que tal vez puedo opinar que este es un mimi o algún otro familiar de el anquilosaurio, que yo no sé, pero así, vamos a dejarlo por aquí, algún día pienso conseguir un anquilosaurio de estos o tal vez de los de mate, el último dinosaurio, no, no es el último, perdón, es que este video se está haciendo largo, pero esto es todo, a ver, este dinosaurio se llama estegosaurio, ay no, menso, saben que, en que me equivoqué amigos, lo siento, perdón, lo admito, me equivoqué de dinosaurio, así que, digan, critiquenme, pero bien, me equivoqué de dinosaurio, la reseña en sí es de este dinosaurio, perdónenme, pero miren, este es pequeño, saben por qué no tengo uno grande, es que no los he visto, entiendas, así como de este material, pero pues ya, bien, si un día conseguirlo así de bucle, alguien ponga en los computadores si es de bucle, y uno de mate, perdónenme por leer mal, listo, bueno ya, ahora sí, vamos con este, aquí está la reseña así del anquilosaurio, que les dije que no este no es, sino otro tipo, el anquilosaurio es uno de los mayores dinosaurios con armadura, tiene varias placas grandes y ovaladas unidas a su piel, que cubren todo su cuerpo, excepto la tripa, que es la única parte expuesta al enemigo, con dos líneas de pinchos a lo largo del cuerpo, grandes cuernos en la frente y una magnífica masa al final de la cola, se puede utilizar como arma, este lento pero masico herbívoro está también protegido de los depredadores, que los palantecos han apotado tan que viviente, lo que les decía, bueno aquí está el lagarto acorazado, se equifica su nombre, el tamaño es de 9 metros con 7 centímetros, no, 9.7 no sé cómo se dice eso, pesto de 8 mil kilos, dieta herbívoro, época, cretástico superior a 66 menos 60, 68 menos 66 millones de años, lo mismo que el 3 ceratops, y ahí está en inglés, Dijou Kong, un anquilosaurio adulto necesitaba comer más de 50 kilos derechos al día, o tantas tocas como un elefante africano, ¿se lo imaginan? Bueno, ahora vamos con este último, este pues bien, es un brachiosaurio, aunque no está tan alto como uno de mata, el que quiero conseguir, a lo mejor consiga otro, o sea, no se perdió, aquí dice brachiosaurio, el brachiosaurio es uno de los dinosaurios más conocidos tanto para los paleontólogos como el público en general, su largo cuello, sus cortas patas traseras lo hacen muy parecido a una enorme jirafa, mientras que su pequeña cabeza que se levanta a 12 metros por encima del suelo, le permite alimentarse directamente de las ramas más altas de los árboles, ya que hay que comentar, según teorías y eso, aunque eso es para, creo que para los que no les gustan los dinosaurios, decían que, yo no creo eso, que su cuello siempre lo tenían abajo, yo no creo eso, ustedes no sé qué digan, pero ya, como aquí viene, lagarto, su nombre significa lagarto brazo, el tamaño es de 22 metros, el arco, peso de 56 kilos, cierta herpívoro, época prehistórica, jurásico superior a 64 millones de años, y aquí hay algo interesante, el húmero o hueso superior del brazo de un braquillo, o sea, alguien mide aproximadamente 1.8 metros de largo, es más alto que la mayoría de las personas, a ver, entonces, podría yo decir que cada vez está por aquí, eso me recuerda mucho al hueso más largo del mundo que tenemos nosotros los humanos, a lo mejor a eso se refiere, pues bueno, y miren, no logré completar el cuerpo, así que, miren, lo que dice igual en formato todo, yo espero cumplir, digo, completar este álbum, y algún día tal vez alguien diga a mi cuarto dónde puedo conseguir, el que, el primero que salió, pero de Jurassic World, bueno, ahora vamos con un último dinosaurio para que no se nos falla el tiempo, que es, ¿cuál es? ¡Ajá! El apatosaurio que lo tenemos por aquí, este no sé si son un brontosaurio o apatosaurio, pero ya, este es de Imaginext, y ya, jejeje, este espero que salga la cuarta temporada de Campamento Cotásico, no creerían ustedes, y de hecho hay un familiar de este que es el Dragnoctus, que se confirmó para Jurassic World 3, estar en el tráiler, ¿se cuenta de que me puede decir cómo estuvo esa escena? Pues póngamelo, pero así, este creo que vivió en el Cotásico, a ver, lo estaré mal, pero ya, así como este, no, tiene que ver con Jurassic World, pero algún día conseguir uno chiquito, que es así, no, no sé qué de qué tamaño es, pero ya, este sabía que necesitaba, batía su colo acumulático, y creo que era, su nombre significa algo relacionado con Reptile, pero vamos a leer, a ver, dice, el apatosaurio es tan grande, que hasta principios del siglo XX, se creía que estos animales, deberían haber vivido en partes sumergidos, quizá en cienagas, porque aparecían demasiado grandes, para soportar todo su peso en tierra firme, ahora sabemos que eran completamente terrestres, y que los antiguos visitantes de Isla Nublan, podrían disfrutar observando sus largas colas del apatosaurio, atravesando el aire en polvo encima del suelo, como enormes y majestuosos látigos, cuándo se movían, ah, miren, como les dije, si me acordé más o menos de eso, significa su nombre falso lagarto, tamaño 22 metros de largo, peso de 20 mil kilos, dieta herbívoro, época prehistórica, jurásico superior, hace 152 mil, 158 mil, 48 millones de años, y la larga cola del apatosaurio, no es solo para aparentar, estos dinosaurios pueden ser capaces de agitar su cola, como si fuera un látigo, haciendo un estruendo capaz de asustar a sus depredadores, bueno, pues esto ya ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, no olviden suscribirse, creo que ya tenemos ya muchos seguidores, y ya dejen el aire arriba, esto lo dice uno que admiro mucho, Spider Black, no olviden llegar a vuestro pulgar arriba, pero yo no soy español, eh, y bueno, pues ya el domingo o el sábado, ya voy a grabar la primera escena de King Kong 2005, y espero que si vio lo disfruten, ya por las últimas vacaciones, o porque ya yo ya regreso a clases, y bueno, ya esto fue todo, y quiero enviar saludos a Edora999, que fue mi, un nuevo suscriptor que tengo, y a uno que ayer se, creo que es apellida Ramírez, no sé cómo, y otro que es apellida Gutiérrez, es que no me puedo grabar sus nombres, pero ya, y a ti, Mecha Space Godzilla, te quiero enviar igual muchos saludos, bueno, esto fue todo por el video de hoy, adiós.